Siam no tiene interés en las citas, por eso prefiere contraer matrimonio por conveniencia con un hombre gay que mantiene oculta su orientación debido a los prejuicios sociales. Dos años después, deciden adoptar a un bebé que nació en el hospital donde trabaja su young, ya que su madre biológica no quiso hacerse cargo. Este bebé nació con un sexo diferente ya que es intersexual, aún no es definido como femenino o masculino, por lo que los padres deben tomar una elección si su bebé será niña o niño. Así que su padre prefiere esperar a que crezca para que sea Jay quien decida si desea vivir como un hombre o una mujer. Para averiguarlo, decide transferirse a una nueva escuela y convivir con otros adolescentes. La única persona que sabe su secreto aparte de sus padres es Lizera, su mejor amiga con quien planea encontrarse. En medio de su encuentro termina tropezando con un chico, él se queda observando y cuando ve que se coloca un broche, da por definido que es una chica. En ese momento su amiga la llama, tanto Zera como él, se conocen. Cuando Jay pregunta quién es, Zera responde que es su compañero de clase. Warren no puede dejar de pensar en la chica que acaba de conocer, así que se acerca a Zera para pedirle que lo ayude a contactarla, pero ella no quiere hacerlo. En ese momento llega su profesor para avisar que un nuevo alumno se transfirió a la escuela, Warren se sorprende, porque es la chica que conoció, pero termina desconcertado al ver que lleva el uniforme masculino. Se siente confundido sobre su orientación y avergonzado porque la confundió. Cuando Jay se sienta a su lado, prefiere evadirla mientras se sigue cuestionando, porque todo este tiempo en realidad la persona que le gustó es un hombre. Sus nuevos compañeros se acercan para invitarla a jugar videojuegos, van al cibercafé a pesar de no ser buena jugando acepta ir, mientras Zera lo ayuda. Al día siguiente, en el baño de la escuela, uno de sus compañeros le pregunta a Warren si se afeitó y él responde que no, mientras Jay lo está observando pero al notarlo, decide mirar hacia otro lado. Cuando llega a casa siente curiosidad por afeitarse, pero termina mal y sus padres se acercan para ayudar. En la hora de salida, Warren prefiere salir en silencio mientras ve a Jay, pero termina tropezando con la carpeta. Jay de inmediato va a ayudarlo, pero él intenta alejarse y para dejar la tensión de lado, lo primero que se le ocurre a Warren es preguntar si quiere jugar baloncesto. Ambos van a jugar pero la cercanía de Jay lo vuelve a poner nervioso, después Jay tropieza y cae. Cuando él ayuda a levantarse, nota una mancha en su pantalón así que le avisa. Cuando Jay ve su pantalón, se da cuenta que tiene una mancha de sangre. Su amiga llega en ese momento y al darse cuenta de la situación, de inmediato decide ayudarla y distrae a Warren para escapar. Luego va a ver a su mamá para recibir su diagnóstico médico sobre el cambio que ha presentado su cuerpo. Allí le avisa que tendrá cambios físicos, puede que tenga la voz más delgada o le crezca barba. Sarah va a ver a Jay y le da consejos para aliviar su periodo menstrual. Luego observa que hay algo que ha cambiado en su rostro. Mientras está en el baño recuerda lo que pasó con Sarah y también con Warren. Es el día de su cumpleaños. Su padre desea que Jay pueda elegir y amar libremente como quiera sin temor a ser juzgado y no vivir escondido como él lo hace. Ese es el motivo por el que se vio forzado a firmar un acuerdo de matrimonio. Así que le pregunta si tiene a alguien que le guste, pero Jay lo niega. Los vecinos empiezan a murmurar sobre que su madre vive con su esposo y además con su amante, pero Jay se pregunta por qué no pueden pensar que en realidad el otro hombre es la pareja de su padre. Vive con ellos y es considerado parte de la familia como se puede ver en la foto familiar que tienen en la pared de su sala. Luego se pregunta cómo se vería ella y Sarah ante los ojos de los demás. Jay cuenta todas sus experiencias a través de videos, pero no sabe que está siendo vigilada por una persona. Sarah se encuentra con sus amigas. Ellas mencionan que Jay les parece atractivo, así que le sugieren que no pierda el tiempo, entonces Sarah se imagina con Jay, pero cree que es imposible. Jay llega a la escuela y va de inmediato al baño a cambiarse. Nota que no hay contenedores para deshacerse de las toallas higiénicas por estar en el baño de hombres, así que se ve obligada a llevarlo hasta el tacho de su salón. Woram le pregunta si tiene hemorroides por la última vez, pero lo niega. Cuando sus compañeros se acercan le dicen que sienten un olor extraño, entonces Woram dice que podrían ser ellos mismos y Jay se siente aliviada de que no fue atrapada. Durante el receso un estudiante de otra clase se acerca para darle un regalo y Jay decide aceptar. En ese momento Sarah se acerca y lo lleva a otro salón para preguntarle sobre su elección. Para eso primero debe descubrir si le gustan las mujeres o los hombres, así que le pregunta si esa experiencia quiere probarla con ella. Mientras una persona anónima está a punto de exponer la identidad de Jay, los chicos de su clase hablan sobre otro estudiante. Uno de sus compañeros dice que hay rumores de que es gay por ser afeminado y pasar tiempo solo con las chicas. Al escuchar esto, Woram vuelve a dudar de su sexualidad y para estar seguro, va al baño y busca videos de hombres. En el salón Sarah le pregunta a Jay sobre su respuesta pero prefiere evitarla. Al llegar al salón el profesor nota que Woram no está en clase, así que Jay va a buscarlo y lo escucha llorando. Cuando sube a uno de los baños lo descubre viendo esos videos. Entonces él le cuenta lo que le está pasando, la directora llama a su familia y le dice que tal vez su problema se deba al estrés, y el doctor confirma esto. Jay decide aceptar la propuesta de Sarah, así que van a la tienda de conveniencia, antes tienen que mostrar su carné de identidad para comprobar que sean mayores de edad y terminan siendo regañados por una señora. Es el día de deporte, Jay junto a Sarah hacen equipo, luego el profesor decide formar los equipos por hombres y mujeres. Jay es asignado con Woram pero después de que se sujeta de él, Woram no puede evitar sentirse nervioso y termina escapando para ir directo al baño. Jay decide encontrarse con Sarah, van a una habitación pero al final termina arrepintiéndose, Jay le dice que le agrada pero no puede hacerlo cuando aún no se ha definido como hombre o mujer, así que le pide que elija bien a esa persona especial. Al llegar a casa, Sarah recibe un mensaje de la persona que está a punto de revelar la identidad de Jay. Woram recuerda cuando Jay lo sujetó, pero no puede aceptar el hecho de que le guste un hombre, así que se pregunta si es un problema físico o mental, mientras trata de evadirla. Sarah intenta descubrir quién está detrás de esos mensajes anónimos. Boram se desmaya en clase, después de despertar, sigue pensando en Jay, esto hace que se pregunte si está enamorado de Jay y finalmente lo acepta. Así que le envía un mensaje y le dice que tiene algo que decirle. Cuando se encuentran él le dice que antes de venir, lo pensó un millón de veces, aunque le cueste admitirlo y decirlo, le confiesa que le gusta, le dice que no sabe exactamente lo que está pasando con él pero de lo que está seguro es que le gusta. Al día siguiente le da su respuesta, Jay le dice que ha pensado en lo que le dijo ayer, pero aún él no lo conoce por completo, una vez que lo haga se arrepentirá. Él le dice no me arrepentiré porque ahora me gustas, lo único que ve es a ti, incluso si llego a conocer todo de ti, eres tú a quien veo. Jay recuerda que su padre le dijo que llegaría en su vida a personas que la quieran tal y como es, entonces decide contarle su secreto pero en ese momento le llega un mensaje a todos. La identidad de Jay es expuesta con pruebas por una persona anónima. El video enviado es donde ya confiesa que la única que sabe su secreto es Cera. Además esta persona ha publicado que Jay y Cera durmieron juntos. Su profesor los lleva a dirección, pregunta por qué no lo escondió bien, esto incita a que ya responda de que su identidad no es una enfermedad infecciosa ni algo para avergonzarse. Esa pregunta es hiriente para Jay debido a sus asuntos familiares, ya que fue adoptado por una pareja en un matrimonio entre una mujer y un hombre gay. Decide irse porque no puede seguir hablando con sus padres, mientras Bobeam estaba escuchando todo, así que va tras ella. Cuando sus compañeros intentan impedir que pase, él aparece y trata de animarla, le recuerda lo bueno que es en muchas cosas como jugar baloncesto, dibujar y siempre se presenta cuando alguien tiene un problema. Jay es ese tipo de persona, así que le pide que no lo olvide porque eso no cambiará. Bobeam la lleva con él, pero ninguno de sus compañeros quiere apartarse, entonces uno de ellos pregunta si quiere acostarse con Jay al igual como lo hizo Cera. Cera se entera de lo que pasa por un mensaje y va a ayudarla. Después de toda la pelea que se arma, finalmente decide hablar por sí misma quién es. Les cuenta su identidad, la razón del por qué llegó a esa escuela. Nunca dijo directamente que era un chico, pero todos lo asumieron porque tenía el pelo corto y estaba usando el uniforme masculino. Habla de cada uno de sus compañeros resaltando sus cualidades en el tiempo que llegó a conocerlos, sabe que Bobeam es confiable y que siempre la protegerá, y agradece a Cera por ser su mejor amiga. Algunos de sus compañeros también resaltan las cualidades de Jay, y la aceptan tal y como es. Bobeam confiesa delante de todos que le gusta a Jay, mientras Cera dice que a ella le gusta más, así que ambos discuten sobre a quién elegirá a Jay. Al día siguiente, Boran le espera fuera de su casa porque tendrán una cita, y Cera también aparece. Jay dice que aún no tiene una elección pero pronto tendrá que hacerlo. Decidir si quiere vivir como hombre o mujer, en este momento de lo único que está segura es que no vivirá bajo los prejuicios de los demás. Al final aparece la identidad de la persona que expuso a Jay, que resulta ser uno de sus compañeros de clase. Gracias. 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 Gracias.